Música Hola amigos, soy Sergio Oliveira, Eduardo Vargas, Lalo, Sergio Aja, nos quedamos viendo como que, que onda este, que te parece si hablamos de un tema que habíamos quedado de hacer un programa que yo te decía que se me hacía injusto que, porque las marcas, no costando tan caro poner una bolsa extra, desde mi punto de vista tonto, que no sé cuánto cuesta poner una bolsa de aire, pero tú ya nos habías dicho que era como entre 100 y 200 dólares, entonces tú dices, bueno güey, pues si sumas pues son 800 mil dólares, son 13 mil pesos, 10 mil pesos, como lo quieras ver no es el dinero del mundo comparado con lo que te cuesta un auto entonces, este, porque no las ponen, ya ves que es la batalla de siempre, de que las notas se les bajan a las armadoras, porque le ponen poquitas bolsas de aire, va, mira en primer lugar, yo lo que creo que hay que estar conscientes como consumidor que ninguna empresa ni una sola ni una sola empresa, o sea, que es una empresa, o sea, algo que se hace para generar dinero dinero, no hay ni una sola que me digas o sea, así se llame madreteresa.com que no esté pensada para ganar dinero no, no estoy defendiendo a Madre Teresa estoy simplemente usando un ejemplo para, para decir que todas realmente buscan ganar dinero entonces, yo, obviamente la pregunta que me hacen ya me hice, ya me la hice muchas veces entonces, yo me pongo por ejemplo un lugar de General Motors y el Aveo que es fabricado en México y dices, bueno que tal que General Motors tuviera la conciencia social suficiente para decir voy a poner dos bolsas de aire y frenos ABS al Aveo y con eso mejorar de cero a 1.5 estrellas su nivel de seguridad no que 1.5 sea magnífico pero es mejor que cero ¿no? ¿qué es cero? estrellas de seguridad para la gente que no conoce los sistemas en las pruebas de choque significa que tienes la mayor probabilidad posible de en un choque salir con una lesión grave o muerte en un choque a 60 kilómetros por hora en uno de sus coches cuanto más estrellas tienes menos probabilidad de lesión grave o muerte el máximo son 5 estrellas y el Aveo tiene cero al igual que el Suru tiene cero hay otros coches el Gran y 10 sin bolsas de aire también tiene cero o sea hay varios coches que así son ¿no? entonces bueno ¿qué les cuesta? dinero ¿tú lo pondrías? o sea de verdad los invito y te invito a ti Lalo que hagas el ejercicio de ponerte en la silla del presidente de General Motors no de México de General Motors Estados Unidos porque es una decisión que incluso si quisiera el presidente de General Motors de México no la puede hacer no la podría hacer si recibiría un freno ahorita les explico por qué todo o sea para nosotros puede sonar muy sencillo decir una bolsa de aire cuesta 100 dólares ¿por qué no pongas? yo lo pago yo como cliente pagaría 1800 2000 pesos más para que el coche tuviera una bolsa de aire en primer lugar la transferencia de precio no puede ser así tan sencilla o sea es como cuando vas a un hotel y agarras un refresco del minibar ¿por qué ese refresco cuesta aquí 450 cuatro veces más o ocho veces más que lo que cuesta en el supermercado y eso en el supermercado ya es caro ¿no? se cuesta porque lo que estás pagando ahí es la estructura para que él esté ahí el hotel la que limpie el cuarto la electricidad que lo mantiene frío es el llamado costo de oportunidades como cuando estás en una playa con una muchachota y la muchacha te dice oye quiero una cerveza no le dices espérate tantito agarras el coche vas al super para traer la cerveza más barata compras al cuate que está pasando ahí va a ser mucho más cara pero no tienes que moverte o sea es ese tipo de cosas en el momento que una bolsa de aire o cualquier equipo llega a un coche implica un un proceso más en toda la cadena de producción que implica costos pero dejémoslo solo el costo en sí doble bolsa de aire ABS cuesta alrededor de 500 dólares no 250 dólares ABS doble bolsa ponle 5 mil pesos 5 mil pesos multiplicado por alrededor de 60 mil laveos que se venden al año son 66 millones de pesos bueno déjame tú tirarías 66 millones de pesos a la basura porque la gente lo compra con o sin ya lo mostró aquí es a donde yo te quiero interrumpir y ahí es a donde yo voy si la gente supiera conscientemente lo que es tener más seguro y más bolsas de aire la gente diría ni madre es que te compro tu mal producto no te lo voy a comprar entonces aunque Fork quiera ahorrar y eso no podría ahorrar porque diría la gente no me está comprando por eso por eso es que hacemos estos programas bueno ahorita bien vamos a poner unos videos sobre bolsas de aire para que ustedes vean por lo menos lo que se ven aquí están conscientes pero eso de si la gente tuviera educación si mi abuelita tuviera ruedas sería una bicicleta o sea la gente no los tiene y no no las va a tener no solo aquí también en otros países la única forma de que la gente compre coches más seguro es si la ley lo impone es la única forma vamos ya se nos pasó el tiempo de un corte no vamos a ir a un corte yo lo pago ok no vamos a un corte va mira fíjate si tú te pones a ver realmente realmente yo desde el tiempo bueno si tenemos que ir a un corte ah ya me están diciendo tenemos que ir a un corte ya ves no que le pagaba vamos a un corte vamos a un corte pequeñito no se vayan hola amigos si quieren comprar o vender un auto usado o semi nuevo les recomiendo la página ticsus.com ticsus con z la gran ventaja que tienes ahí es que al contrario de la mayoría de las otras páginas en ticsus sigue siendo una operación sin costo para ti entra vas a ver que vas a encontrar muy rápido el coche que estás buscando o también vas a lograr vender el tuyo más rápido de lo que pensabas ticsus recuerdo ticsus con z punto com chicos ya volvimos muy bien estamos de regreso entonces a ver tu duda si porque tuvimos que hacer un corte porque ya sabes que nuestros editores tienen problemas técnicos en fin bueno luego luego los voy a hablar con ellos seriamente este se me fue la onda de lo que estaba diciendo no de las bolsas de aire si mira te decía vamos a pasarles unos videos a toda la gente que nos está viendo de los putazos que te das si no hay una bolsa de aire te acuerdas que nos recomendaste el del Bel Air y el Malibu bueno yo estuve checando más videos de esos y hay un montón y vamos a pasarles un montón se los voy a encargar a los muchachos que pongan bastantes videos de lado de costado sobre todo cuando te das un golpe así que son las que regularmente no ponen porque la mayoría de los carros ponen enfrente no, 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 no hay una diferencia que si tú lo ves y los amigos lo ven y van a comprar un carro dame con todas las cortinas o sea con todas claro pero eso es educación de la gente la educación de la gente es un tema muy complicado y largo ya decía Confucio si quieres un resultado inmediato actúa si quieres ahora cinco años planea si quieres a cien años educa a la gente cien años educar a la gente o sea pero cuando vivía Confucio no había internet no, no había internet entonces tal vez hoy no sean cien sean cuarenta o veinte veinte pero pero es es mucho más tiempo de lo que era antes pues si entonces perdón es mucho más tiempo de lo que tenemos como emergencia entonces las marcas si venden igual con o si por qué van a tirar sesenta y seis millones de pesos a la basura porque no te compren pero no es así o sea el mercado está mostrando que si lo compra la realidad es otra cuando el mercado vea videos los accidentes que hay claro cuando cuando y para eso estamos nosotros aquí para decir no compre coches sin bolsas de aire sin frenos ABS pero el que nos escucha y nos hace caso porque falta que nos haga caso no también tiene que ver eso en el momento que tú llegues y dices ay cuánto cuesta ese aveo es mira no lo vas a creer pero es en el mercado de ciento cincuenta ciento sesenta mil pesos si cobras tres mil pesos más si cobras quinientos pesos más la gente ya no quiere es de ese tamaño la gran mayoría de la gente no tiene educación suficiente como para meter no me refiero solo a México o sea en general de hecho todos los países donde son obligatorios se vende porque son obligatorios porque el congreso decidió proteger la vida de los ciudadanos ya voy a meter y aquí fue al revés aquí el congreso decidió proteger la vida de los ciudadanos a partir de dos mil veinte te voy a meter en un problema ¿tú crees que las marcas le dieron una lana a los políticos de México para alargar eso? di la neta a lo mejor no vas a caer bien pero ¿tú piensas que hubo algo de eso? pinches políticos hijos de chingados yo creo que sí porque anteponen la vida de mucha gente yo leí ahorita un estudio que lo que llevamos de este tiempo estamos en agosto septiembre hay cuatro mil muertos que se pudieron haber evitado si los carros hubieran tenido seguridad tal vez no los cuatro mil ponle que se hubieran evitado mil son mil muertos o sea dile a las familias de esos no o sea de por si están llenas las calles de muertos mira lo que yo creo cuando tú preguntas si creo que las marcas pusieron creo que sí tal vez no directamente como te doy una lana para que tal vez no pero yo siento que la amenaza va más en el sentido de oye es que se acaba de hacer una inversión de cinco mil millones de dólares aquí me haces eso me vas a quitar tanto si quito tanto mi matriz en Japón o o en Estados Unidos me va a decir oye no la mueles tenemos que quitar esa inversión tenemos que buscar de otro lado el mercado no da para tanto ya sabes yo siento que por ese lado se fue un lobbying de juntarse tres o cuatro más poderosas y llegar a los a los congresistas y oye bájale tantito esa lana que nosotros les ayudamos en sus elecciones no las podemos y la vida de un puto japonés entonces es más importante no porque de un puto japonés es más importante que la de un mexicano para los congresistas mexicanos aparentemente es decir que se vayan a las chingadas se puede hacer estatalmente leyes donde tú digas este estado no puede o si este estado por ejemplo Jalisco porque aquí hay muy buenas personas buenos congresistas los independientes estoy hablando el independiente bueno pero él podría promover y decir carro que no tenga aquí no puede circular en Jalisco ¿se podrá eso? no sé chequenlo los políticos que nos están viendo porque mucha gente se muere simplemente por llenar los bolsillos a las compañías extranjeras y eso si me encabrona es a mi me parece y en mi opinión es francamente absurdo que tengamos que esperar hasta el 15 de noviembre de 2019 para que los vehículos de nueva introducción al mercado tengan por lo menos ABS y doble bolsa de aire y hasta 15 de noviembre de 2020 para que todos nuevos o de nuevo ingreso o no en el mercado ya tengan eso me parece francamente malo pero si yo ya los hice si los puedo vender si los puedo vender si claro volkswagen por ejemplo todos los volkswagen en México ya tienen doble bolsa y ABS no porque volkswagen sea buena gente sino porque hicieron las cuentas y el gol que su coche el up y el gol que son sus dos coches más baratos que vienen de Brasil le salía más caro quitar las bolsas que mantenerlas o sea obviamente ellos cacarían diciendo todos los mismos pero es verdad todos los de ellos tienen por lo menos dos bolsas y a veces ahora cuando ya finalmente tengamos eso la siguiente pelea va a ser que tengamos todos los coches con control de estabilidad y tracción y sabes por qué porque un año antes un año y once meses antes casi dos años antes de que empiece a ser empiece a ser obligatorio doble bolsa ABS en México en Sudamérica en Argentina Brasil Chile por ejemplo ya va a ser obligatorio control de estabilidad y tracción o sea nosotros estamos comparados nosotros México estamos ahora comparados a Brasil Chile Argentina la mayoría de Sudamérica peor cinco años retrasados digo no es que tenga nada eso de malo pero la realidad es que el gobierno si tiene mucho de malo estoy hablando de legislación si no como país nada que ver en México eso va a empezar en 2019 en Brasil empezó en 2012 la obligatoriedad empezó y se concluyó en 2014 o sea cuando empiece en México o sea vamos hasta seis años detrás de Brasil a ver entonces explícame una cosa te acuerdas el día que estuvimos haciendo un programa que yo me enojé por las fotos robo e infracciones y que tú me decías que pues sí que de alguna manera la seguridad limitar y que la seguridad como tú siempre seguridad seguridad como es que ahí sí hay presupuesto y gastan y hay legislación y hay todo es que para salvar nuestras vidas limitando la velocidad pero como con algo tan importante porque importante ahorita que vean los videos van a decir no estos güeyes tienen razón o sea de los ves los domis que se hacen pedazos como es que es posible que para eso sí hay señores políticos los tres que nos vean o los que tengan parientes le digo tienes ahí un primo oye primo no mames ve chécate esto chécate esto hagan algo es que es increíble es increíble sí pero bueno lo bueno es que hay dos cabrones en internet que lo denuncian y se los platicamos y les decimos y hagan caso compren mejor no compren carros baratos compren los es mejor es mejor comprar un usado un coche usado con frenos ABS y con la mayor cantidad de bolsas posible las bolsas de aire son como el dinero y la salud nunca sobran mientras más mejor va va pues ya gracias creo que con eso quedó nos vemos adiós si te gustó el video dale like si quieres ver más videos dale click aquí te gustó el video te gustó el video Gracias.